Muy buenos días, mi nombre es Ricardo Jaranoyes, soy el Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Aprendizaje. Hoy estamos con una preocupación muy grande de lo que está pasando esta institución a nivel nacional, ante una situación de que con Andrés Valenciano en el 2018 viene con un proyecto de reforma a la ley constitutiva del INAH, donde se enfoca la tercerización de servicios de la misma. Pero para ser un poquito más claro voy a hablar de qué es la tercerización de servicios. La tercerización de servicios es contratar empresas externas pagándoles más dinero de lo que la misma institución podría hacer con el recurso humano de la misma institución. O sea, llevarse los dineros del pueblo costarricense para las empresas que ellos representan. Y estamos hablando de empresas que están ligadas a lo que es enlaces positivos, lo que son empresas posiblemente del señor Garnier, que renunció al Ministerio de la Presidencia para unos pocos meses atrás. Y entonces los servicios propios del INAH no serían brindados por la misma institución, con el personal, con el docente institucional, sino por terceras o empresas que no son propiamente de la institución. Lamentablemente en el 2021 se aprueba la reforma a la ley y empieza ya en marzo del 2021, empieza una contratación de una empresa para tercerizar esos servicios. Esa empresa es una empresa que gana ahora, es una transnacional que posiblemente va a adquirir cerca de 1.400, 1.380 millones anuales que el INAH va a ganar de su presupuesto, del presupuesto de cada uno de los costarricenses, para dárselo a estas empresas. Lo que van a hacer es tercerizar servicios de la unidad de servicios de los usuarios, procesos de servicios de los usuarios en las distintas regionales del país, para llevar con ello su objetivo final y la estancada de esa gran institución. Más sin embargo, hoy estamos todavía más preocupados porque recientemente nos dimos cuenta que a inicios, bueno, en febrero prácticamente nos dimos cuenta de que los docentes nos estaban diciendo que iban a brindar capacitación y se les decía, compañeros devuélvase, no hay presupuesto. Ellos preocupaban con la situación de que iban para una regional, para una comunidad indígena, brindar capacitaciones, empezaron a hacer denuncias y a investigar qué estaba pasando. La respuesta para ellos fue, no tenemos presupuesto para materiales, no tenemos presupuesto para soviéticos y una sin fin de excusas para que las capacitaciones, que incluso algunos empezaban ese día, se devolvieran para sus núcleos aquí en San José. Por ejemplo, en la zona de Guanacaste, había compañeros que empezaban esas capacitaciones, donde los estudiantes, nuestros alumnos, la razón de ser de Lima, tenía que darse y les decía, dígale a esos muchachos que se vuelvan para las casas y que la capacitación se cerraba. Para nuestra organización es sumamente preocupante esta situación. Estamos hablando que estamos dejando el abandono a las zonas más necesitadas principalmente de nuestro país, a esas personas que no tienen trabajo, que no tienen posiblemente una formación en ninguna de las áreas. Pero recordemos que el INEA se creó principalmente para atender a esta población, con vengas, con capacitación gratuita. Lamentablemente hoy día se están enfocando de que nuestros docentes atiendan a las empresas, al sector empresarial. La pregunta y preocupación nuestra es, ¿será que las personas que están trabajando necesitan esa capacitación para un enlace laboral? Creemos que no. Creemos que la prioridad debe ser para estas personas que pasan hambre, que no tienen empleo, que no tienen dinero para llegar a una capacitación en un colegio, en una universidad privada, en una universidad pública, que incluso es caro, ¿verdad? Entonces para eso está esta institución. Lamentablemente se ha dado una prioridad a los sectores empresariales de parte de la misma administración. Incluso, aparentemente existe una ley mozal. No se diga que vamos a recortar presupuestos. No se diga que estamos quitando capacitaciones. Denuncias tenemos, documentadas incluso, de nuestros docentes, de nuestros administradores de servicios donde les están dando esas directrices, pero que ellos, existe una intimidación para que no hablen de lo que está pasando. Nosotros como organización sindical nos dimos cuenta de que el presupuesto destinado para las ayudas económicas de estas personas que requieren de esta institución, ese presupuesto, cerca de 1.600 millones, 1.615 millones para ser exactos, habían sido trasladados a una cuenta nueva. Esta cuenta era para dar beca para personas externas a Lina, estudiantes externos de Lina. O sea, no para los estudiantes de Lina, más bien a los estudiantes de Lina les iban a crear un perjuicio porque los iban a dejar sin dinero para continuar con la institución. Y esas cuentas iban a ser trasladadas cabalmente que se le iban a dar a estudiantes que llegaban a las ANI, que es la Agencia Nacional de Empleo, creada por Don Andrés Romero, desde que viene en el Ministerio de Trabajo, él traía este proyecto para Lina. Y crea esta agencia que es una agencia que no debería estar dentro de la institución, esta agencia debería estar en el Ministerio de Trabajo. Y la crea y la coloca dentro de Lina. Y ahora está inyectando dinero cuando él mismo y el Presidente de la República habían indicado que no se iba a gastar nada de dinero de los presupuestos de Lina para esta agencia. Pero lo más preocupante es que la agencia se crea y se le pone a Lina. Y les dicen a los funcionarios, cuando llegue una persona a buscar una capacitación dentro de Lina, promuévales para que vayan a capacitarse en empresas externas. Empresas de índole privado, solamente hay una empresa pública, posiblemente la Cortina de Humo. A las demás empresas que se les estaba pagando porque ya habían iniciado con esa idea de dar ese presupuesto que es de nuestros estudiantes para esas becas. Entonces, los muchachos tienen que decirle a las personas, por favor, te ofrecemos esta opción, en lugar de entrar a Lina, te ofrecemos una opción para que vaya a tal empresa a capacitarse. Y Lina le va a pagar a esa empresa toda tu capacitación y también te vamos a dar ayudas económicas. Esos son 1.615 millones de ayudas económicas que tenía Lina. Y se las estaban quitando. Ya mandamos a solicitar a la unidad regional Chorotega que nos digan cuánta plata se les pagó a esas empresas y quiénes son las empresas y cuál ha sido la inversión al día de hoy con esas empresas. Pero lo más curioso es que la misma Contraloría General de la República les negó ese presupuesto para que lo utilizaran en estas becas INA Más Capaz. O sea, lo hicieron y respetando la decisión de la misma Contraloría General de la República. Eso no es posible. Ya nosotros denunciamos en la Contraloría y la Contraloría ya abrió la investigación. Sin embargo, por lo que está pasando, que estas denuncias de que no hay materiales, de que no hay dinero para materiales, para aviáticos y otras cosas que son fundamentales para brindar la capacitación, estamos ya iniciando el documento para solicitarle a la Unidad Contraloría que se haga una auditoría general de todas las cuentas de estos presupuestos de INA. Consideramos que nuestros estudiantes, que las poblaciones costeras, que las poblaciones fronterizas, que son las más necesitadas de INA, merecen respeto. El pueblo costarricense merece respeto. No podemos dejar a estas clases abandonadas. El INA es un creador de formación técnica para que las personas en estas necesidades busquen, obtengan conocimientos para poder hacer inserción laboral para sus micro, pequeñas y medianas empresas y el emprendurismo de nuestros estudiantes. Para eso es el INA. No para Ale, lo que las empresas quieren. Ya habíamos denunciado de la cantidad de personas que se habían capacitado en las zonas francas del señor Garnier. Señores, Costa Rica no merece esto. ¿Cómo es posible que el señor Garnier esté aprovechando los recursos del pueblo costarricense a su favor? Y que el pueblo costarricense esté pagando la negativa de poder tener un acceso a la formación técnica que brindamos en la institución. Gracias a la denuncia de Citraína, los presupuestos del INA han sido, en cuanto a becas, han sido restablecidos. Pero ahí no es el problema. Ahora resulta que entonces no hay presupuesto para equipamiento, para materiales, para viáticos de los docentes y las capacitaciones se cierran. Hoy, hace escasamente una hora y media, la Gerencia General manda un documento casi que diciendo que eso es falso, lo que hemos venido a denunciar. Entonces, nos preguntamos y esos documentos que tenemos ahí, donde los mismos compañeros administrativos, docentes, nos han dicho que les están dando la capacitación, ¿cómo y entonces qué está pasando? ¿Cómo dicen que es falso? Si tenemos denuncias escritas. Señores, Costa Rica merece respeto. El INA es del pueblo costarricense y para el pueblo costarricense, no para los sectores empresariales. ¿Qué otra? Perdón, perdona que te interrumpa. ¿Qué otra? Me contaba un administrativo que trabaja en atención al público que les habían disminuido el horario de atención a los estudiantes. Ok, eso es otra preocupante y es donde nosotros decimos a la administración que hoy está diciendo que eso es mentira. Como decía anteriormente, la ley Bozal y la intimidación laboral existe. Se les han inducido a las personas para que los horarios de matrícula sean ojalá en horas y en un horario donde la gente no pueda llegar a Lina a buscar esa matrícula. Se les han inducido supuestamente también porque no quiero que me cose de cosas que estoy diciendo pero que tenemos también documentos por ahí de que de los grupos de 15, 20 personas reduzcan esos grupos a 5 o 6 personas máximo. O sea, señores, si estamos hablando que a Lina le dan un presupuesto de 128 mil millones para ejecutar este año, ¿cómo es posible? señores costarricenses, ¿cómo es posible que a dos meses de iniciado este año ya digan que hay que recortar presupuestos y ya se han caído muchas capacitaciones y que lo tenemos documentado y ahora salga nuestra señora gerente diciendo que eso es falso? O sea, esto no se va. No podemos reducir la cantidad de capacitación para el pueblo costarricense y ustedes señores administrativos si ustedes ven esta transmisión lo estamos diciendo y se lo decimos muy de frente porque ya se los he dicho no se vale que quiten los docentes de las aulas el cuerpo docente de Lina ha sido diezmado por ustedes niños esta contratación de los 1.400 millones de colones anuales que ustedes están haciendo ustedes se encargaron de quitar al personal para tener argumento de que hay necesidad instalada para contratar empresas cuando se vino a trabajar con los centros de llamadas los centros de llamadas tenían 30 funcionarios y se hizo una gran inversión y ustedes saben que no estoy mintiendo se hizo una gran inversión en equipo para hacer y fortalecer el centro de llamadas de Lina pero lamentablemente se fueron quitando esos funcionarios con lo que tenemos de conocimiento y que ustedes lo pueden ratificar cuantas personas serán tenemos de conocimiento que solamente tenemos en el centro de llamadas cinco personas para atender todo el país razón suficiente para justificar de que el centro de llamadas está fallando porque no hay personal y que necesitan esa contratación de 1.400 millones anuales ¿qué va a pasar con los funcionarios que están ahí en servicios losarios cuando estamos hablando que esta empresa incluso va a dar servicios supuestamente información de cursos de matrículas de orientación de certificación ¿qué va a pasar con los funcionarios que tienen ahí? ¿será que los salarios que van a pagar a esta empresa van a ser inferiores a los salarios que tienen los funcionarios del INE? pero esa no es la razón la razón es que tenemos que ver la prioridad de los recursos humanos institucional saberlo poner explotarlo como tenemos que hacer ponerlo a trabajar como debe ser y no que se estén pasando los dineros del pueblo costarricense a otros y abandonando la formación técnica que el pueblo de Costa Rica necesita principalmente las zonas de más pobreza y pobreza extrema Costa Rica merece respeto el INE es para el pueblo costarricense no para los sectores empresariales